Hola muy buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo episodio de King Boxing Esta pedazo de serie en donde voy al chino, compro cositas así un poco extrañas Se las traigo aquí para mostrarosla Y bueno, para el día de hoy, pues ya me ha llegado ese pedido que os dije en el último día Hoy vamos a hacer una figurita con las pesitas estas de Love, que es el Lego chino Y bueno, esta figura es un poquito más grande que las últimas que traje de Minecraft Y la verdad es que me enamoré de ella en cuanto la vi en la tienda Y bueno, la figura que tenemos para hoy se trata de animas ni menos que de Donkey Kong Donkey Kong, su cajita cuadradita, tiene 480 piezas Y bueno, vamos a montarlo aquí, a ver que tal quede La verdad es que no sé, tiene muy buena pinta No sé que altura tendrá, porque tiene bastantes piezas Pero seguro que más que los de Minecraft será Así que nada, vamos a ello y a ver que tal ha quedado esta figurita Aquí tenemos nuestra cajita Vamos a comenzar, por supuesto, abriéndola Y vamos a ver que contiene Ahí está Vale, vienen las instrucciones primero Bastante grandes, la verdad Muy, muy grandes Dios mío de mi vida Vale, estas son las instrucciones de construcción Y esto es todo lo que viene Para que veáis Viene una placa verde grande Que está aquí, mirala Que es la base Y luego todas esas piezas que veis Que vienen en una bolsa Aquí, pues mira, bastante llenita Así que vamos a tardar bastante, yo creo, en hacer esta figurita Y bueno, vamos a comenzar abriendo esto Espero no tirarlas por ahí A ver cómo lo abro Para que no salgan volando Bueno, vamos a comenzar Tengo aquí todas las piezas Más o menos he intentado separar Algunas de las que más hay Pero no todas, porque hay un montonazo Y vamos a comenzar con el paso número uno Por supuesto, con la cabecita Ay, perfecto Vale, la segunda parte De la primera paso Lo tenemos hecho Vamos a más Y bueno, tenemos el primer paso Bastante complicado La verdad es que me lleva mucho Pero bueno, vamos a por el segundo Solo nos quedan 20 más Así que vamos Vale, guay Paso 2 terminado Ya tenemos Creo que en la mitad de la cabeza Más o menos Bueno, en la mitad No, un poquito Un tercio Y nada, vamos a seguir con el paso 3 Vamos Vale, pues ya está Paso número 3 terminado Esto ya va cogiendo forma Ahí ya tiene los dientes Y media cabeza Así que vamos a por el cuarto pasito Y madre mía, me está costando un montón Me dio bastante Porque las instrucciones no es que sean muy muy precisas Pero bueno Vamos bien Así que vamos a por el cuarto pasito Gracias por ver el video Vale, bueno Ya hemos terminado el cuarto paso La verdad es que es bastante complicado Me dio muchísimo Pero bueno Sobre todo estas zonas Que están así como en el aire Pues si aprietas un poco Se va todo a mierda Pero bueno La verdad es que está quedando bastante bien Creo que lo más difícil es la cabeza Y una vez pasemos ya la cabeza El resto es mucho más sencillo Así que Vamos a seguir con el quinto paso Y nada Media horita llevamos Así que venga Vamos con ello Bueno Hemos terminado el paso 5 Ya se ve los ojos y la nariz Está quedando muy muy bien Es súper detallado Me gusta Y también es que es súper complicado Pero bueno Vamos poco a poco Y creo que lo conseguiremos Así que Siguiente paso Paso seguido Bueno Ya está Paso número 2 6 Me quedan 2 Se acabó la cabeza Llevo 45 minutos con esto Madre mía Así que venga Vamos rapidito Que queda muy poquito Y os enseño ya la cabeza Voy a hacer el paso 7 Y el paso 8 de seguido Porque el paso 8 son 3 piezas Nada más Y acabamos la clasita Así que venga Vamos Ahora hemos terminado la cabeza Por fin Después de 50 minutazos Y bueno Aquí tenéis el resultado La verdad es que Bastante interesante Con los dientes Los ojos La nariz Las orejas No sé Muy 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 chulo Así que Vamos a apartarla por un momento Y vamos a continuar Con nuestro Donkey Kong Ahora viene el cuerpo Todavía quedan Más de las piezas Pero no tantas como antes Así que supongo Que iremos un poquito más rápido Así que Vamos con ello ¡Suscríbete al canal! Vale Ya tenemos una parte de las piernas Y ahora ya sí que queda Lo más fácil Se supone Pero que Madre mía Que lío Me lío bastante Porque es un poco lioso Lo de las capas Y lo de las piezas Pero bueno No va quedando nada mal Así que venga Vamos a seguir con el paso Número 10 Y 11 de seguido Que es poquito Y vamos a ver si Vamos acabando poco a poco Así que vamos Vamos a ver si Vamos a ver si Vale Siguientes pasos terminados Se va complicando la cosa Pensaba que iba a ser más fácil Pero madre mía del amor hermoso La que hay que liar Pero bueno Creo que está bastante bien Así que ya nos quedan Unos Diez pasitos Pero ya son cosas muy muy básicas Así que venga Vamos a hacer otro pasito El paso número 12 Paramos Y hacemos luego el 3 y el 14 seguidos Así que ¡Vamos! Vale Ya está casi casi hecho Nos quedan unos pocos pasitos Vamos a por el paso 13 y 14 Que es muy sencillo Y vemos cómo va quedando esto Perfecto Vamos vamos que ya no queda nada No nos queda ya casi nada Así que damos la vuelta A las instrucciones Y ya nos queda poner el barril Aquí en esta manita Encajar la cabeza Y hacer el suelo Y ya lo tenemos terminado Así que Venga vamos a terminar el barril Y seguimos con lo último Así que Vale Perfecto Vale ya tenemos el barril Está súper guapo la verdad Lo del barril Me ha costumado meterlo de arriba Porque como No es todo perfecto perfecto Pues no entran muy bien Pero bueno ya está Está súper guapo la verdad La forma ahí Con el pecho tal El brazo Queda muy muy bien Así que vamos a por Lo siguiente que ya es Poner la cabeza Y el suelo Y nada más Así que vamos a ver Si soy capaz de ver Dónde va la cabeza Porque No está muy muy bien explicado Vale Sería este punto de aquí Iría en el del medio Así que Esperemos que sea ese Vale parece que sí Perfecto Vale encaja bien Y bueno ya tenemos A nuestro Donkey Kong Formado La verdad es que Mola un montonazo Está súper guapo Y vamos a terminar el suelo Vale me queda Por yo poner la marca Pero no la voy a poner Como digo Y nos sobran Todas estas piezas Sobran un montonazo Cosa que creo que Viene bien Pues acaso perdemos Pero sobran muchísimas Incluso podemos decorar Yo creo que algo más Porque no se nos ha olvidado nada Pero nada de nada Creo yo Y nada vamos a colocar A Donkey Kong Y ya finalizamos Por fin Este Cheapboxing Que madre mía De amor hermoso Que me ha costado Vale le colocamos ahí Que encaje bien Vale perfecto Y ya tenemos a nuestro Donkey Kong Terminado Como veis ahí Con su pedestal y todo Súper bonito La verdad es que Me encanta muchísimo Está muy 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 guapo Mira que detalle Tiene los ojos La boca El barril Tal Y bueno la verdad es que Más de hora y media Casi hora 40 Haciendo esto Pero merece muchísimo Muchísimo la pena Bueno chicos ya hemos acabado El vídeo de Cheapboxing De hoy Por fin Aquí tenemos La figurita en cuestión Súper bonita La seña así de frente Para que la veáis Tiene no sé Un buen tamaño Para que veáis así Con la palma de la mano Más o menos Está muy bien Muy chula Súper detallada Y me encanta Y nada Por mi parte Poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Este Cheapboxing Si es así ya sabéis Que un like se agradece Comentarme que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis De darle a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Cheapboxing Chao Chau